...que vuelve el balón nuevamente para que venga Jessica Básquete del equipo de Milana a jugar de la tele lanzamiento de banda, 45 años de la Asociación Arbitral Sur Oriental con su presidente Juanito Gómez, Gabriel Salgado y su presidente, el señor Barrera también el balón para que venga, el equipo está levantando ese balón allá sobre el lanzamiento de banda la que va a buscar el balón, a ver Jessica con pelota en el instante buscando a quien... el balón, Blanquita, lo alcanzó a tocar y se envió ese sobre el lanzamiento de esquina para que lo busque Andy, Andy Roja, el balón para Jessica buscando ahora la salida de portería al equipo de esta juguera, Blanquita sangra con pelota, el balón para quien, Olga Olga, Olga él, no lo hacía... ¿モoviendo? moviendo una... 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 uno por... ¡Gracias!